Sí, hablamos con varios vecinos, algunos a cámara, otros no, pero pudimos componer más o menos la escena, pero tenemos un testimonio para compartir con ustedes. A ver. Mi jefe los llegó a visualizar y se ven en las cámaras del local que él agarra el auto y va a buscar a la policía que se encuentra en la esquina. Así que eso es lo que pasó, trajo a la policía porque... ¿Y qué sabés de lo que pasó puntualmente? Porque esto arranca un día antes. Un día antes, sí. El miércoles 10 de enero vinieron a hacer dos tipos, vinieron a pedir un presupuesto. Como clientes normales, ¿no? Sí. ¿Presupuesto de qué? Presupuesto de dos máquinas. Así que nada, lo que pasó fue que los atendieron normalmente, ¿no? Y bueno, estos, el día de ayer, el 11, vinieron a comprar el producto, ¿no? Y el único empleado que está acá al lado de la ferretería es el que los atiende, ¿no? Y justamente se encontraba el dueño del local. ¿Eran los mismos los que vuelven y vuelven por esas máquinas? Vienen por esas máquinas, sí, sí. Eran cuatro esta vez. ¿Tenían ese presupuesto que le había dado el día anterior el muchacho? Exactamente, tenían ese presupuesto. Así que nada, vinieron a hacer una compra normal, como todo, ¿no? Y bueno, lo que hace el empleado es atenderlos normalmente y ahí empieza lo que es el hecho, empiezan a... O sea, cuando habilita las máquinas para entregarlas como si fuera una venta común, allí ellos manifiestan que es un asalto. Exactamente. ¿Y cómo reacciona? ¿El dueño dónde estaba? El dueño, al parecer, lo que nos contaron, estaba atrás del mostrador y efectuaron los disparos nomás. O sea, ¿el dueño resiste? ¿Tenía un arma? Sí, tenía un arma. Tenía un arma y ellos también tenían dos armas, 9 milímetros, por lo que escuchamos de la policía. ¿Y o sea que hubo un tiroteo adentro del local? Hubo un tiroteo, sí, sí. Así es. Bueno, un ladrón le disparó, quedó convulsionando, ¿no? Con herida de tercer grado y él, lo que sería, que se estaba por escapar por la puerta, le recibió un balazo atrás en la cabeza y ese es el que murió instantáneamente.